Vieja pared del arrabal Con tu esperanza besaba mi alma Y yo junto a vos, pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madre selva, sem flor, que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño Primero y querido que siento por él Madre selva, sem flor, que trepando se van Es tu abrazo, tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Yo vengo a contarte mi vieja pared Así aprendí que hay que fingir para vivir presentemente Que amor y fe, mentira son Y del dolor se ríe la gente Hoy que la vida me ha castigado Y me ha enseñado su credo amargo Dieja pared con emoción Con emoción me acerco a vos Y te digo como ayer Madre selva, sem flor Me trepando se van Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Porque ya no vuelve mi primer amor Nadie se va del todo siempre y de algún modo Nos queda un poco de su amor En la camisa Tras la ventana Por los rincones Entre recortes y fotografías Y en una silla que hoy está vacía Nadie se va del todo siempre y de algún modo Algún trocito quedará Nos queda un poco de esa voz En la camisa Sobre la almohada Entre las manos y cualquier caricia En lo profundo de los sentimientos Nadie se va del todo siempre y de algún modo Tal un trocito quedará De su alegría De su nostalgia De aquella luz que había en su mirada Y la verdad que había en sus palabras Nadie se va del todo, nadie 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 se va del todo, nadie 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 se va del todo siempre y de algún modo Nos volveremos Nos volveremos a encontrar Una mañana Un mes de mayo Entre las notas y una melodía Por esas hojas de los calendarios En la llamada de los campanarios Entre la gente de una romería Nos volveremos a encontrar un día Nadie 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 se va del todo, nadie 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 se va del todo Gracias